Me voy a aborrachar Como dice el villo Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, la neta, no lo traes con qué Y no pude volver y hay una fila que se muere Por este bebé ¿Quién se la sabe? Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Y que toquen mariachi hasta que salga el sol ¿Cuál es la familia más alegre? Sentimientos yonales y a beber Marica, eso de amanecer con dos He amanecido con dos al lado mío Y las dos me dicen ales como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido y un poco confundido La que quiero que me quieran, me quiere como que yo Pero me quiere jodido ¿Por qué? Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré Y no quiero volver y hay una fila que se muere Por este bebé ¡Colega! Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Y que toquen mariachi hasta que salga el sol Bueno mi gente de toro Vamos a cantar duro que sepa Colombia entera Que hay rumba en toros de fin de semana Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré Y no quieres volver y hay una fila que se muere Por este bebé Bueno bebés, ¡ayudan! Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Y que toquen mariachi ¿Hasta cuándo? Hasta que salga el sol Buenas noches Definitivamente a Colombia no le gana nadie Un viernes y hay gente afuera Un aplauso pa' todos en su cumpleaños ¡Que se oiga! Hoy me emborracho En el amor Hoy me emborracho Picho y pelejo ¿Dónde está el guaro? ¿Dónde está la soltería? ¡A buen nuestro! ¡Viene muchachos! ¡Sentimientos llonales! ¡Y a beber! No tengo a quien se le pierde Gracias a Dios ya no hay quien le amargue la vida Hoy me lo voy a beber La punta de guaro me voy a hacerla en la herida Si se acabó Si se acabó no puedo ser ella ¡Qué maldad! ¡Por eso tampoco voy a echarme a morir! ¡Que se largo que por favor no vuelva más! Yo por mi parte me voy a esa divertir Hoy me emborracho Hoy me emborracho Picho y pelejo En el amor Ya yo no creo Hoy me emborracho Picho y pelejo ¿Dónde está el guaro? ¡Que no lo veo! ¡A ver dónde está ese guaro! No tengo a quien se le pierde Mejor ya debe estar donde quería Gritando de otra piel Y lo al contrario brindo por mi soltería Si se acabó no puedo ser ella ¡Qué maldad! ¡Por eso tampoco voy a echarme a morir! Si se largo que por favor no vuelva más Yo por mi parte me voy a esa divertir ¿Qué tal por este ladito? Hoy me emborracho Picho y pelejo En el amor Ya yo no creo Hoy me emborracho Picho y pelejo ¿Dónde está el guaro? Que no lo veo Hoy me emborracho Picho y pelejo En el amor Ya yo no creo Hoy me emborracho Picho y pelejo ¿Dónde está el guaro? Que no lo veo Muchas gracias ¿Están bebiendo? ¿Están bebiendo? ¿Están bebiendo, Dieguito? Vamos a poner a beber a las mujeres ¿Hay mujeres esta noche? Pasa, muchachas, que están tan calmadas Ustedes hacen más ruido A ver una bullita, mujeres Eso, qué rico Esta canción Se hizo por la historia que me contó una dama Que no quería saber nada de hombres Ni de enamorarse Que quería ser una mujer que bebiera desde el viernes hasta el lunes festivo Yo le dije El apoyo, mi amor Que vivan las mujeres que se mandan solitas Las que no necesitan un hombre para vivir Yo tampoco, mi amor Por eso me encanta Dice así Que alguien lo explique Que me especifique Que quiere amar Pues no lo conozco Nunca lo he sentido Aquí en mi corazón He tenido a muchas Muchas por montón Pero como llegan Algún día se alejan Y venidas son Dicen que soy mal Que yo las despacho Sin tener razón Que soy un machista Antifeminista Biocalculador Y yo les contesto Utilizando Este nombre Burlón La que a mí me ama La meto en mi cama Y después Ayúdenme ¿Quién sería el idiota? Yo vivo soltero Y con una y otra Quiero saber Si hay una solita Pa' este negrito ¡Qué rico! Que quiera un cuarentoncito Con derecho La paso mejor Pueden empezar a chupar Empieza hoy Y se acaba el lunes Que alguien me explique Que me especifique Que es el amor Pues no lo conozco Nunca lo he sentido Aquí en mi corazón He tenido a muchas Muchas por montón Pero como yo Que algún día Se aleja Mi bien y la sol Dicen que soy malo Que yo las despacho Sin tener razón Que soy un machista Antifeminista Biocalculador Y yo les contesto Utilizando un gesto Sin nombre La que a mí me ama La meto en mi cama Y después Adiós ¿Cómo dicen? Y es serial idiota Que invento el amor Yo vivo soltero Con una y otra Paso mejor ¿Dónde estarán mis parceros? ¡Qué silba! Sentimientos llonales Y a beber Yo he visto muchachos Llorando por cachos Con mucho dolor Diciendo que aquella Inocente y bella Que tanto adoraba A los amados No me parece idiota Sufrir por amor Viva la vagancia Que de parra en parra La paso mejor Dicen que soy malo Que yo las despacho Sin tener razón Que soy un machista Antifeminista Biocalculador Y yo les contesto Utilizando un gesto De un hombre Bulor La que a mí me ama La meto en mi cama Y después Adiós ¿Quién sería el idiota? Que inventó el amor Yo vivo soltero Y con una y otra La paso mejor Sentimientos llonales ¿Alguna que quieran escuchar? Un palco con 10 mujeres Pidiendo Mujer divina Que cantarla ¿Sí o no? Porque mi habilidad Han sido las mujeres Como tú mamacita Hubieras venido sola Que gusticos ¡Viene! Te veo y te confieso Lo que me provoca No me imagino Robarme un beso De tu boca Quedarme una temporada Entera bajo tu ropa Y no nos importa Y no nos importa nada Solo sexo Y con copa Mujer divina Mujer divina Eres más adictiva Mujer divina Que le corte Mujer divina Y con cantora Señorita Mi debilidad Siempre han sido Las mujeres Como tú La que me gusta Y me hace Suspirar Eres mi vicio Eres tú Mi enfermedad Eres mi vicio Eres tú Mi enfermedad Mujer divina, la que me sube el nivel de dopamina Tan peligrosa, tan bonita, tan prohibida Eres más adictiva que licor con nicotina Mujer divina, la que me mata con su perfume y me vacina Tan peligrosa, tan bonita, tan prohibida Eres más adictiva que licor con nicotina Mi debilidad, siempre han sido las mujeres como tú La que me gusta y me hace suspirar Eres mi vicio, eres tú mi enfermedad Eres mi vicio, eres tú mi enfermedad Tú eras consciente de que yo era casado Y también te dije que estaba enamorado Y ahora por qué vienes a amenazarte Diciendo que yo te había ilusionado Si tú me pides que diga entre mi mujer y tú Me quedo con mi mujer Tú podrás estar muy buena, muy linda y muy bien parada Pero solo amantes podemos ser Yo soy un hombre casado, estoy muy enamorado Y hoy no me pienso separar Por una simple aventura que solo fue una locura De cuagos y nada más Tú eras consciente de que yo era casado Y también te dije que estaba enamorado Y ahora por qué vienes a amenazarme Diciendo que yo te había ilusionado ¡Hola señora! Sentimientos llorales y a beber Dices que estás decidida a atormentarme la vida Y a calentarme el hogar Pero lo que tú no sabes es que mi mujer ya sabe Que no hay nada que ocultar Tú te crees con derecho solamente por despecho Por un rato de pasión Yo no te hice nada malo Al contrario fue muy bueno O vas a decir que no Tú eras consciente de que yo era casado Y también te dije que estaba enamorado Y ahora por qué Vienes a amenazarme Diciendo que tú Te había ilusionado ¡Oh! Bueno mi gente, entonces vamos a cantar esto sin el grupo A ver cómo se oye Tú eras consciente de que yo era casado Y también te dije que yo era casado Y también te dije que yo era casado Y ahora por qué vienes a amenazarme Diciendo que yo te había ilusionado Muchas gracias Si están bebiendo Importante que beban porque no nos pagan ¿Quiénes tienen Instagram aquí? ¿Quiénes tienen Facebook? ¿Quiénes tienen TikTok? ¿Quiénes tienen OnlyFans? Que vivan las que tienen OnlyFans y fue Esta canción la hemos estado promocionándose ya un mes largo En las plataformas, en las emisoras Es la historia de cuando uno se traga, se encula y lo abre Y ni con baños de ruedas se le quita Con nada se le va Lo mejor para el despecho es borrar casese o no Así al otro día lo coja otra vez acordarse con Guayao y con de todo Pero así somos todos Entre más madras nos den más nos enamoramos y más seguimos ahí Este corito se lo voy a dejar de tarea a Toro Valle Pa' cuando vuelva de nuevo, si Dios me lo permite, se lo sepan Quiero una barra de estas pa' borrar casese Sírvame un trago Borré las fotos tuyas de mi celular Que chimba ¡Artrúr! ¡Talón! ¡Artrúr! Entre soltarte y no soltarte es mi dilema Que siempre elijo lo que nadie me aconseja Malas mujeres, malas vidas, mala fama, mal de amor y borrachera Jure que yo Te iba a cambiar La que es bandida nunca va a dejar de ser por ti Lo pude confirmar Jure que yo Te iba a cambiar Hoy vuelvo al juego Vuelvo a ser un mujeriego El amor no te hable ni más Quiero una barra de estas pa' borrar casese Y vale un trago que me voy a enloquecer Borré las fotos tuyas de mi celular Pa' no volverte a ver ¿Cómo estás en el día, Toro? ¡Se te quiere en tu canal! ¡Se te quiere en tu canal! ¡Se te quiere en tu canal! ¡No te dije que ni con ruda, zafa! Me metí un bañito de rura Me dejaste un asalto Eso fue culpa tuya Con nadie conecto Nadie me interesa Me dediqué a chorro Mientras voy matrando penas Y es que no es fácil Volver a creer en el amor No es fácil Que loco gana uno de huevos Que otra vez te vea en la cara Hoy en día todas te fallan Quiero una barra de estas pa' borrar casese Y vale un trago que me voy a enloquecer Borré las fotos tuyas de mi celular Pa' no volverte a ver Muchas gracias Toma el agüita Y si el licor Ahora yo Y si el licor Por allí Ahora yo Voy a acabar con él Por culpa del licor Que te perdí Por andar borracho En las cantinas Pensando en ti Y ahora me quedé Solo y sin amor Y todo por culpa por culpa por culpa del maldito licor Y si el licor Y si el licor Ahora yo Voy a acabar con él Y si el licor Acabo conmigo Ahora yo Voy a acabar con él Sentimientos llorales Y a beber Una vez intenté Par el licor Pero terminamos Y fue donde él volvía canso Y si el licor Y ahora para qué Regresas a mí Yo quería dejarlo Pero ahora lo dejo para mí Y ahora para qué Regresas a mí Yo quería dejarlo Pero ahora lo dejo para mí Y si el licor Acabo conmigo Ahora yo Voy a acabar con él Y si el licor Acabo conmigo Ahora yo Voy a acabar con él Y si el licor ¿Cómo? Ahora yo Voy a acabar con él Y si el licor Acabo conmigo Ahora yo voy a acabar con él Lo tengo todo, pero a la vez yo no tengo nada A veces yo pienso que era más feliz Con lo poco y pico que yo me ganaba Vivía muy contento, sin preocupaciones Nada me importaba Yo era muy alegre, me casé el dinero A mí no me alcanzaba Yo vivía tranquilo, no tenía problemas De mí nadie hablaba Como no era nadie, me insistía Me criticaba Pero como todo, cuando uno conoce Todo el mundo habla Sobran amigos, sobran mujeres Esta corrompa y parada No tengo todo y no tengo nada Tengo la dicha, tampoco la vida comparada No tengo todo y no tengo nada Porque yo sabía que a mí sin tu amor Todo me faltaba Señoritas que se me hicieron Sentimientos llorales Y a beber Para que el dinero, para que la gloria, para que la fama Siempre aparentándome un feliz Cuando te hace falta la paz en tu alma No te adoran No te adoran los cuadros que solo quieren a uno por la plata Y de esas que cuando no estaba pelado No miraba No tengo todo y no tengo nada No tengo la dicha, tampoco tengo la vida comparada No tengo todo y no tengo nada Porque yo sabía que a mí sin tu amor Todo me faltaba No tengo la dicha, tampoco tengo la vida comparada No tengo todo y no tengo nada Porque yo sabía que a mí sin tu amor Todo me faltaba Hermano, si ella se quiere ir Que otra mejor ha de venir Maturito Definitivamente es mejor andar solo que mal Ahora no anden conmigo Hermano, si ella se quiere ir Déjala que se vaya Que otra mejor ha de venir Por allí Que se vaya, que se vaya Que otra mejor ha de venir Que se vaya, que se vaya Cuando un amor se va No te atormentes más De bar en bar tomando Con tomar y tomar No vas a detenerla Solo vas a lograr Sufrir más la novela Sentimiento chonales Y a beber Por eso es que solito voy Me da miedo Me da miedo enamorarme Prefiero quedarme como estoy ¿Para qué? Para no sufrir por nadie Prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Si le da por volver Estar esperando Pero hoy no regresa No se quede llorando Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más 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 Si le da por volver ¿Para qué estar esperando? Pero hoy no regresa No te atormentes más No te atormentes más Muchísimas gracias Toro Gracias Deme luces para leer unos labios ¿Quieren beber con ganas? Pero no veo ni una botella En ese palco Nada, que sequía Dame un sol Gracias a la hierba Deje el trago hijo Sol Al peor con ganas Viene muchachos La María La María Desde cuando me lo estoy Y de ayuda por llamarte No puedo evitar Tomármelo por fin Quisiera olvidarte Y empezando siempre Recordando siempre Todas las naricias Que me diste Los momentos tan felices Ahora son regresos Por eso sepame otro doble Por favor Porque pa' poder olvidarme De ella yo Voy a beber 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 con ganas Para arrancarme el amor Siempre de mi corazón Voy a beber 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 Mi pena Ahogando esta condena En la cantidad Con los hijos Sentimientos llonales Y a beber Cuando me deporaba contigo Mejor llamaría a un amigo Para que tome conmigo Y aunque a mí me duele Y mucho te puede dañar Voy a tener fuerzas Para poderte olvidar Y no pensar en todo El mundo lo hice tuyo Estúpida Este tuyo Y acabaste con mi orgullo Por eso sepame otro doble Por favor Porque pa' poder olvidarme De ella yo ¡Venme ayuda! Voy a beber 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 Con ganas Para arrancármela Por siempre De mi corazón Voy a beber 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 Mi pena Ahogando esta condena En la cantidad Con los hijos Con los hijos ¡Venme! 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 Muchas gracias a seguir tomando porque yo solo me mando y no tengo ya que perder estoy tan aburrido que estoy que me pedí un tiro por tu bendito querer la mujer que tenía con otro se lo comía y solo me la pató y me conseguí otra novia y es que pa' calmar la goya y me resultó peor y me conseguí otra novia y es que pa' calmar la goya y me resultó peor y que me traigan las guaros, guaros, porque hoy si quiero beber, beber voy a volverme una mica, una mica, por tu bendito querer que me traigan las guaros, guaros, porque hoy si voy a beber, beber voy a volverme una mica, una mica, por tu bendito querer ¡Vamos a seguir alegría a todos! Ya tengo dos motivos, dos razones y un olvido para tomármelo soy Este hombre cantinero iba a ser mi compañero Miren nomás como estoy No sé por qué un despecho voy a cantar en el pecho y solo chupamos ¿Para qué me traigan eso? Queda un nudo en el pescuezo y dice que se llama amor ¿Para qué me traigan eso? Queda un nudo en el pescuezo y dice que se llama amor Borrón, guaros, guaros, porque hoy si voy a beber, beber voy a volverme una mica, una mica, por tu bendito querer que me traigan las guaros, guaros, porque hoy si voy a beber, beber voy a volverme una mica, una mica, por su bendito querer Manu, ¿cuánto lleva? Cuando yo me enteré de tus andanzas necias Estaba tan tragado que creía en tu inocencia Pero cuando te vi con tu maldita negra Con otro de la mano de tus cachos me di cuenta ¡Cómo! Ingrata Yo que juraba que mi novia era una dama Ingrata Te veo en Facebook y pareces una gata Yo que creía que conmigo eras muy santa Pero tenías esas garras bien guardadas Y vete con él Y a veces se por mí te ponen tentaciones Tenía yo Pero eres una ingrata Y vete con él Me da igual que te largues con cualquiera Claro tengo yo Que tú eres una ingrata ¡Eh! Sentimientos llorales Y a beber Yo nunca imaginé Que fuera tan pendejo Que me ibas a enredar Eso yo soy ese perro viejo Y yo no te lo di Todita la quincena Y yo como un mar Pensando que tú eras muy buena Ingrata Yo que juraba que mi novia era una dama Ingrata Te veo en Facebook y pareces una gata Yo que creía que conmigo eras muy santa Pero tenías esas garras bien guardadas ¡Eh! Y vete con él Y a veces se por fin te ponen tentaciones Tenía yo Pero eres una ingrata Y vete con él Ya me cansé de tus enredaderas Me da igual que te largues con cualquiera Claro tengo yo Que tú eres una Ingrata ¡Muchas gracias, toro! ¡Hacemos más! Un saludo muy especial Para el señor Juan Carlos Escudero Señor Alcalde Gracias por esta invitación Para mi Mi amigo del alma Mi parcero Mis compadres Y mi familia Antoro Don Pablo Salajar y su familia Dios los bendiga Gracias Por invitarnos Y por darnos a conocer este lugar tan bello ¡Que viene! Ya sé cual Ya he defendido a las mujeres He echado piropos a las mujeres Es hora de defender a los hombres muchachos Ese maltrato que nos están dando en la casa hoy en día Es que uno no puede emborracharse el viernes y llegar el lunes Señora si a usted no le gusta que su marido haga eso Váyase con él y ya O hágasele la loca y vaya usted para otra fiesta Pero déjelo beber ¿Sí o no? A ver qué cara ponerle el lunes Amanecí contento Voy a seguir leando Amanecí contento Voy a seguir barrandeando Sentimientos llonales Y a beber Yo no quiero que sepan Yo no he estado llorando Prefiero que se entere Que muy bueno La estamos pasando Desde hace tiempo quería ver salir el sol Siendo feliz Ya no me importa si encontraste un nuevo amor Muy bien por ti ¡Ayúdenme! Buena suerte para ti El mejor solo que estará mal acompañado Y el pasado ya es pasado Buena suerte para ti Ahí va y no se lo tomo ¡Olé! Y amanecí contento Pero te estoy pensando ¿Tú qué estarás haciendo? ¿Y a quién tu cuerpo te estará dando? Y en medio de las copas Siento estarte escuchando Quisiera llamarte Pero me estoy aguantando Desde hace tiempo quería ver salir el sol Siento feliz Ya no me importa si encontraste un nuevo amor Muy bien por ti Y el mejor solo que estar mal acompañado Buena suerte para ti Y el mejor solo que estar mal acompañado Y el pasado ya es pasado Buena Y amanecí contento Pero terminé llorando Muchísimas gracias Muchísimas gracias mi público lindo Dios les pague De bar en bar De bar en bar Todo borracho Llorando de bar en bar Ya para que sigo sufriendo por mujer Cuanto menos Y cuando menos piensa Un rechazo se va Me convencido que entre uno más las quiere Al final terminan pagándole a uno más Le pagan más Le pagan más Y al final Y al final terminan pagándole a uno más Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Y acaba uno solo triste y despechado Todo borracho Todo borracho llorando de bar en bar De bar en bar ¿Cómo? De bar en bar Todo borracho llorando de bar en bar Sentimientos llorales Y a beber Me cansé de que jueguen con mis sentimientos Estoy cansado Estoy cansado de que jueguen con mi amor Por eso ahora viviré solo el momento Para que no lastimen más mi corazón Mi corazón Mi corazón Para que no lastimen más mi corazón Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Y acaba uno solo triste y despechado Todo borracho llorando de bar en bar De bar en bar De bar en bar Todo borracho llorando de bar en bar De bar en bar De bar en bar Todo borracho llorando de bar en bar Eso! ¡Locos cavadores! Conmigo tú solamente puedes tener pasión Pa' que te digo que me enamoro si eso es mentira Estás tan bella y hace volar mi imaginación ¡Familia! Como será una noche contigo ya escondida Sin compromiso, sin afán, sin condición Por la noche contigo ya escondida Por la noche contigo ya escondida Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa A ver si alguien se la sabe por ahí un pedacito A ver si alguien se la sabe por ahí un pedacito Y después cada quien para su amor ¿Quiénes van a hacer el amor esta noche? ¡Sentimientos chonales! ¡Ya a ver! Conmigo tú vas a descubrir lo que es la pasión Atrévete y escápate conmigo Yo solo espero que tú a mí no me digas Son tantas las cosas ricas que quiero hacer contigo Sin compromiso, sin afán, sin condición Por allí voy Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Entre soltarte y no soltarte es mi dilema Yo siempre elijo lo que nadie me aconseja Malas mujeres, mala vida, mala fama Malti amor y borrachera ¿Quién me ayuda? Jure que yo te iba a cambiar La gente bandida nunca va a dejar de ser por ti Lo pude confirmar Jure que yo Te iba a cambiar Hoy vuelvo al juego Vuelvo a ser un mujeriego Del amor no me hable ni más Como dice Si va de un tramo que me voy a enloquecer Curre las fotos tuyas de mi celular Cuando volverte a ver Me metí un bañito de ruda Me dejaste un asalto Todo eso fue culpa tuya Con nadie conecto Nadie me interesa Me dedique al chorro Mientras voy matando pena Y es que no es fácil Volver a creer en el amor No es fácil Que lo cojan a uno de huevón Que otra vez te vean la cara Hoy en día Tocas te fallan Quiero una farra de estas Pa' borrar caser ¡Eh! Si va de un tramo Que me voy a enloquecer Corre las fotos tuyas de mi celular Pa' no volverte a ver ¡Eh! ¡Los quiero mucho! ¡Que lo bendiga! ¡Que lo bendiga! ¡Que lo bendiga! ¿Y qué pasó con la fuerte histeria Para Yonales? ¿Dónde está la gente Rumbara esta noche Que no se escucha? Bueno, los quiero ver a todos Mirando hacia el cielo Esta lluvia de juegos Pirotécnicos Para todos ustedes Señoras y señores De esta manera Le damos inicio Al carnaval de toro Una histeria Vallecaucanos Una bulla ¿Dónde está la gente Rumbara? Esta noche Estamos gozando De estas Espectaculares Fiestas De este gran inicio Gracias Gracias al apoyo De unos patrocinadores Como lo son Aguardiente Blanco Del Valle Y más adelante Les estaré contando Sobre los demás patrocinadores Que tenemos esta noche Disfrútenlo Disfrútenlo Gócenselo todo Recuerden que esta fiesta La vamos a disfrutar En total tranquilidad Y con todas las de la ley Una bulla A la gente Rumbara Yo quiero hacerles Una pregunta Esta noche ¿Quién Quiere Aguardiente? ¿Quién Quiere Aguardiente Blanco Del Valle? Vamos a ver El grupo El grupo Que más grite El que haga La mejor histeria Le voy a dar guaro Esta noche Vamos a ver Yo le voy a decir Aguardiente Blanco Del Valle Y ustedes dicen Va Con todo El grupo Que más duro Lo diga Le voy a dar Un premio Bien refrescante Y embriagante Esta noche A nombre De la industria Licores del Valle ¿Listo? Vamos a ver Porque Aguardiente Blanco Del Valle No Está muy suave Está muy suave Está muy suave Va con todo Tiene que decirse duro Levantar la botella Y mirar el grupo Más animado ¿Listo? Porque Aguardiente Blanco Del Valle Sí señores Ahorita le vamos a preguntar A las niñas ¿Quién Fue o cuál fue El grupo Que más gritó Esta noche Para darle Guarito Para que se tome Un frío Un botello De Blanco Del Valle DJ regálame Una basecita Ahí bien bacana Vamos a ver Dónde está el parche Más rumbero Esta noche Yo quiero que todo el mundo Me regale la palmita arriba Palma arriba Palma arriba Palma arriba Palma arriba Sube DJ Palma arriba Palma arriba 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 Palma 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 arriba Palma Duro Palma Palma Vamos a ver la gente De los palcos ¿Qué pasó? Que están como apagados Pónganse de pie Arriba 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 El palco más animado Esta noche Le voy a regalar Una botellita Para empezar ¿Cuál será ese palco Rumbero? ¿Dónde está el parche Allá atrás Más bullicioso? DJ regálame La base Vamos a ver ¿Cuál es el parche Más rumbero De la noche? Palma arriba 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 Palma Palma El que quiera Ponchera Demencia Me sube la mano Saltando Brincando Me gritan ¡Wepa! ¿Cómo va? Me gritan ¡Wepa! Bien duro Y ahora van a decir Blanco Ojo pues El grupo que más diga Blanco O que mejor lo diga Se va a llevar Miren ¿Lo quieren azul? ¿O lo quieren rojo? ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo sabe más rico? ¿Será azul o será rojo? ¿O lo mezclamos? El que quiera Ponchera Demencia Me sube la mano Saltando Brincando Me gritan Tienen que decir Blanco ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que somos? Vuelve y juega Atenta, ¿no? Atento DJ El que quiera Ponchera Demencia Me sube la mano Saltando Brincando Me gritan ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿No se oye? Bien duro Más fuerte Y el parche Más rumbero Esta noche Es ¿Dónde están Las mujeres Solteras? Las mujeres Que facturan ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La bailarina ¿Dónde están La bailarina? 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 ¿Dónde están ¿Dónde están La bailarina? Bailarina La niña del sombrero que llegó es de temprano, el sombrero blanco. Tírese un paso y le doy un premio, tírese un paso. Muévelo. Muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. Una bullita para la bailarina. Pero ella no vino sola. Ella ha vido acompañada del novio esposo Vamos a ver, sube la dilla el suelo Todo el mundo lo va a acompañar con la palmita Palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba ¿Cómo? Hágale papito, dele sin parar Dele como a perro que el esposo va a llegar Hágale papito, dele sin parar Dele como a perro que el esposo ¿Cómo dice? Y dele, 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 dele papi, dele, dele, dele ¿Quién quiere a Guardiente Blanco del Malle? Esta noche quiero presentarles al DJ residente de las fiestas Señoras y señores, recibamos con un aplauso y una fuerte histeria Y a lo que vinimos, al DJ Edwin Castaño Y ahora, los tomores 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 ¡Gracias!